Pero bueno, oye, vamos con Mónica Castañeda. La conductora de Ventaneando está en polémica porque, mira, hubo todo un escándalo. Ingrid Coronado estrenó su podcast y ahí entrevistó. La primera entrevista que hizo fue a una pareja, a su hermana Karen y a su esposo Alex Sintek. Es cuñado de Ingrid. Sí. Y entonces platicando, no, pues cómo se conocieron y su historia de amor y uy, no, ya sabes, no? Muy padre todo el asunto y de repente en las redes sociales, pues se percatan de que están normalizando una relación que empezó cuando ella tenía 15 y él tenía 23. O sea, 8 años de diferencia, pero lo significativo aquí es que hoy, pues se cuestiona mucho una relación, aunque sea una relación aprobada o una relación consciente aparentemente por familiares, por los padres o por la misma chica, en este caso, o el chico. Sí. Este, una relación consensuada entre comillas, pues se cuestiona, se cuestiona porque a los 15 la persona todavía no puede tomar muy buenas decisiones o grandes decisiones porque finalmente no es un adulto y está comprobado a nivel psicológico y a nivel de la medicina que el cerebro no se ha terminado de desarrollar. Son muchas cosas las que hoy llevan a este tema a llamarlo grooming, no? Sí. Se llama así justamente cuando la persona es menor. Este, claro, a lo mejor habrá gente que diga, no, pero si mi abuela se casó a los 13, no? O mi abuela se casó a los 14 o mi tía. Sí, entendemos que esto viene del pasado, no? Entendemos que durante muchos años hubo una gran cantidad de cosas normalizadas y que por lo tanto no estaban bien. También estaba normalizado que los maridos les pegaran a las mujeres, que los padres les pegaran a los hijos y hoy esas cosas ya no se aprueban, no? Bueno, esas cosas hoy se rechazan socialmente ya no son bien vistas, porque ya se entendió, ya se entendió que no está bien, que no es un no es un 10 para esa relación y pues Mónica Castañeda en su noticiero que tienen, ya es que tiene una sección de espectáculos en el noticiero, defendió a Alex Intec. Ya lo defendió a capa y espada y dijo que pues que se valía, que finalmente ella quiso, pero es que yo pienso si Mónica Castañeda como parte del equipo de Pati Chapoy durante años rechazaron lo que pasó con Sergio Andrade, que se casaba con con chicas. Exacto. Porque si ellos lo juzgaron tanto, porque juzgaron todo el tiempo, juzgaron a Sergio Andrade, a Gloria Trevi y a todas las chicas, no? Le sacaron las vísceras por ese tema, porque ahora dice que está bien. Exacto. No estoy entendiendo, no entiendo la postura de Mónica Castañeda, no sé si Alex Intec es tu amigo. Y Daniel Bisoño también. También Daniel Bisoño lo defendió el tema. Pues sí, pues es que, pero qué curioso que en ese programa. Esto se aplica con unos sí y con otros no, cómo? Porque yo me acuerdo de haber visto a ese programa entero muy escandalizado entrevistando a Lina Hernández de cómo te casaste a los 14. Pues sí, se casó a los 14. Según entiendo, en este caso dicen que andaban, pero no andaban, o sea que empezaron a andar formalmente a los 18 años de la chica. Ajá, eso es lo que dicen. Es lo que dicen ellos. Y entonces el término grooming, según es una, es que Ingrid Coronado ya habló del tema, pero invitó a una especialista y el término grooming está mal aplicado. Porque según este especialista. Aplica a las redes sociales. Acabo. Dice no todo lo que quiere, no todo lo que quiere decir que implica grooming o que implica algún tipo de delito. El grooming, grooming es básicamente una relación que surge a partir de las redes sociales en donde un adulto seduce a una menor de edad. Como lo seduce, pues se gana su confianza. Comienzan a tener conversaciones de manera coloquial. Generalmente mienten para darle un contexto diferente al menor. Se ganan su confianza a través de detalles. Entonces lo que dice la especialista, dice el grooming tal como está tipificado desde hace poquito tiempo. Y en el caso específico de tu cuñado Alex Sintek y tu hermana y tu hermana Karen, pues obviamente estamos en supuestos totalmente diferentes porque ellos se conocieron cuando todavía no había redes sociales. Y era totalmente diferente la forma en que nosotros conocíamos a nuestras parejas. Nos relacionábamos. Pero, oye, yo digo ni le busquen. Pero bueno, el término es lo de menos, ¿no? El término es lo, pero aparte ni le busquen, ni le busquen. Porque acuérdate lo de Alex Sintek con un chico. Que se volvió todo un escándalo porque sí, la comunicación que tuvo con él era una conversación de un adulto ya ni siquiera de 23. Ya era un adulto de 40. Ya hace poquito. Era un adulto de cuarenta y tantos años hablando con un menor con información que no era correcta. Recuérdenlo nada más. Charlie Mapa Chips dice, Ana María no tiene el contexto. Chuy bromeó con el apodo por decir que estaba aprendiendo a defenderse en el asunto de Maxine. Que se relaje. Eso, mi Charlie. Pero bueno, pues es de bien nacidos pedir disculpas. Sí, díale. No, sí. Pero aparte, pues sí, ya hace el término, ya que lo dije, ya que lo repites, pues sí se oye feo. Ya que no está el contexto de aquel día. Pues ya que tú no lo dices, no solamente es que tú lo dices. Ya que lo dicen otros. Ya lo dicen con. Y lo están diciendo con la intención de ir a molestar. Pues se va formando. Sí, porque lo hacen con la intención de molestarla. Era de mi Charlie. Y yo digo, mejor irle busquen con el tema de Cintec, porque el otro tema también es muy delicado. Y ya había redes sociales y su comunicación con esa persona no fue correcta. Pues sí. Y todos lo vimos y todos nos dimos cuenta. Y todos lo pararon rápido. Sí. Sí. Sí.